Hola de nuevo, vamos a ver otro tutorial sobre Musescore. En este caso vamos a trabajar con Musescore 3 que es muy parecido, aunque tiene algunas cositas más. Vamos a partir de la partitura que sale por defecto si le damos a continuar al asistente sin cambiar ninguna cosa. Lo primero, voy a quitarle este inicio que tiene una sangría metida para dentro y me voy a menú formato, estilo y clico en habilitar sangría que está seleccionado para deseleccionarlo. Sí, y si le doy a aceptar, mejor que mejor porque lo hace. Vale, ahora quiero cambiar esto para que se haga un pentagrama de percusión. Botón derecho, propiedades de pentagrama o parte y aquí dentro cambiamos el instrumento. Voy a coger percusión corporal, la primera chasquido de dedos. Acepto y ya tenemos el típico pentagrama de percusión. Antes de empezar a escribir, como no voy a usar tantos compases, voy a seleccionar, este es el primero que quiero borrar. Con la tecla de mayúsculas y seleccionando el último, se quitan todos y los borro con control suprimir. Voy a sacar las paletas un momento para pasar a la siguiente línea los siguientes cuatro compases y las quito para ver mejor. Lo voy a guardar, lo voy a llamar práctica 1. Para empezar a escribir en esta partitura, tenemos que dar los siguientes pasos. Primero, seleccionamos el botón, este que es como una N con una nota, introducir notas con ratón o teclado. Una vez que lo seleccionamos, vemos que aquí abajo aparece una cinta con opciones. En este caso solo tenemos una, pero en otros instrumentos de percusión aparecerá aún más de una y seleccionamos qué sonido queremos utilizar. Al hacer clic sobre él, vemos cómo suena y ya podemos empezar a escribir. Elijo la duración que quiero poner y vamos a hacer un ritmo muy sencillo. Pues esto mismo, voy a copiarlo, selecciono igual, control C para copiar, control V para pegar. Aquí le voy a poner un puntillo y este mismo lo voy a repetir aquí con copiar y pegar. Este sería el ritmo sencillo que vamos a hacer en percusión corporal. Aquí le voy a poner un puntillo y este mismo lo voy a repetir aquí con copiar y pegar. Ahora lo que voy a ir haciendo es introducir imágenes con los gestos de percusión corporal que quiero que se correspondan con cada símbolo de estos. Entonces tenemos que colocarnos en el ordenador la ventana donde tenemos la partitura abierta y al lado, muy cerca, una ventana de navegador, de explorador, de archivos, para ir arrastrando y asignar a cada nota, a cada figura en este caso mejor, el símbolo que queramos. Por ejemplo, vamos a empezar con chasquido. Tengo que, es que no se ve muy bien aquí, pero, espera, voy a hacerlo más grande para que sí se vea bien. Se tiene que poner azul la figura. Es que como se ve el nombre del archivo, pues tampoco se ve muy bien, pero bueno, cuando está azul la figura, o intuimos que está azul, lo soltamos y ya nos aparece una imagen con estos dos cuadradillos. Le modificamos el tamaño, pinchando y arrastrando la situamos donde nos venga mejor y sacando el inspector, que es una herramienta que vamos a utilizar mucho en el menú ver, inspector, y fijaos, si la vamos a utilizar mucho, conviene aprenderse el atajo de teclado, que es F8, porque aquí aparecen un montón de opciones de configuración de cada cosa que hay en la partitura. Así podemos controlar que los tamaños sean todos iguales de todas las cosas y queda mucho mejor el diseño del musicograma o de lo que vayamos a hacer. También podemos modificar donde situamos el elemento. ¿Veis? En los ejes X e Y podemos dejar a nuestro gusto y, sobre todo, ahora solo tenemos uno, pero cuando tengamos más nos va a venir bien para ver que están todos alineados y de uniformes. Vamos a bajar esto de tamaño, por ejemplo, a 6, bueno, me parece un poco pequeño a 6, a 7 y 2,50 parece que queda más centrado y lo acercamos un poquito más y el 50 parece que así queda bien. Una vez que tenemos uno hecho, voy a ponerlo más grande que se vea mejor, cada vez que quiera repetir este símbolo, en vez de hacer todo esto otra vez, lo mejor es seleccionarlo, sabemos que está seleccionado porque sale el cuadrito alrededor y los mandos estos para cambiar el tamaño. Le damos a Control-C o, bueno, Editar-Copiar, siempre tenemos aquí las opciones esas. Seleccionamos sobre la figura que lo queremos pegar y lo pega exactamente con las mismas características y ya nos queda perfecto. Vale, para el siguiente, lo voy a poner también grande para que se vea bien, vamos a poner una palmada. La palmada, bueno, también fijaos estos archivos de imagen que tengo aquí, son imágenes PNG que tienen fondo transparente, que aquí, bueno, nos da un poco igual porque el fondo es blanco, pero que pesan muy poquito, que son archivos pequeños para que no añadan peso al archivo total de la partitura. Aquí nos vuelve a pasar lo mismo, lo reducimos, lo colocamos más o menos donde va a ir y esto lo perfeccionamos con el inspector, que ya ahora lo he sacado con el atajo de teclado. Seleccionando el elemento anterior, copiamos las características, esto era 10,50, la distancia con respecto a la nota. Pues mira, este queda un poco... Bueno, espera, es porque el tamaño no está todavía como el otro, vamos a ver. Si el tamaño es 7, ahora sí. Igual queda un poquito pegado, se podría separar un poco más para que en las corchas no se quede muy pegado, pues lo separamos todo y lo dejamos al 11. La siguiente va a ser también una palmada, así que seleccionamos, copiamos y pegamos. El propio programa mueve las figuras para que se adapten a este elemento que le hemos añadido. Nuevo chasquido, la misma historia, copiar y pegar. Por ejemplo, este compás, que quiero que sea igual que este, puedo coger el compás, para seleccionarlo tengo que hacer clic en la línea del pentagrama, que no haya ningún elemento, porque si no selecciona el elemento individual, copio y pego. A ver, que es que claro, se ve tan pequeño ahora. A ver, así. Control-C, selecciono el compás en el que quiero pegarlo y ya me viene con todo, con las imágenes y con todo. En esta última figura vamos a poner, por ejemplo, dar con las dos manos en las piernas, que lo tenemos aquí y cuando esté azul, sabemos que lo soltamos, hacemos la primera modificación de tamaño y situarlo así a mano. Ahora sacamos el inspector y ya lo hacemos bien. Tamaño era 7, 7. La distancia era 11, esto 250, que queda muy centradito y ya está. La primera línea ya la tenemos, con los símbolos. Ahora vamos a fijarnos en lo que queremos que se repita. Este va a ser igual aquí, hacemos como antes. Bueno, este va a ser como este, pero con el puntillo, pues me es más fácil copiarlo así y añadirle luego el puntillo, bien en el botón o en el punto del teclado. Este lo voy a copiar de aquí y terminamos con lo mismo que teníamos arriba. Pues copiando y pegando hemos terminado más rápido. Vamos a probar, bueno, como lo he puesto con chasquidos, solo suenan los chasquidos de dedos en el sonido del musescore, pero bueno, ahora veremos cómo modificar eso. Vamos a probar. Para que los alumnos puedan practicarlo en casa y haya distintos sonidos, podemos añadir pentagramas que no se vean, que se queden ocultos, pero que suenen esos sonidos. Por ejemplo, tengo aquí uno ya hecho. En este pentagrama, si le damos al play, ¿Eso por qué es? Porque tengo oculto más instrumentos. Los voy a poner para que se vean. Bueno, tengo tres pentagramas con los tres diferentes sonidos que hemos querido utilizar. El chasquido no suena realmente un chasquido de dedos, el único que está por ahí es la palmada. Y slab le he metido un sonido, yo creo, de bombo, no creo recordar. Bueno, musescore de momento no tiene asignado un sonido que se corresponda bien con cada uno de ellos. Lo que podemos hacer es modificarlo nosotros. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, este sonido que normalmente no va a sonar como una palmada. Si nos metemos en el modo de introducir notas, con este botón, nos sale aquí editar set de percusión. Y aquí vienen todos los sonidos que hay en el banco de sonidos de musescore y el 39 corresponde a la palmada. Bueno, le he dado y he añadido notas, pero si salimos de aquí haciendo clic sobre las figuras, suena esa palmada del banco de sonidos. En esta partitura que tenemos diferentes instrumentos, vamos a sacar el mezclador del menú ver. El primero, como sonarían chasquidos o el sonido que tiene asignado a chasquidos en cada una de las figuras, lo tenemos silenciado, que sería en el botón rojo de mute, por eso lleva una M, silenciar, para que este no suene y luego suene cada uno en su momento el sonido que le hemos asignado. Mirad, para poner más grande y que se vea mejor la partitura cuando la proyectemos en clase o cuando lo necesitemos usar, nos vamos al menú formato, ajustes de página y aquí hay un apartado que se llama escalado, dice que es espaciado entre pentagramas pero que si lo ampliamos, por ejemplo 2000, podemos aplicar y ver como todo se hace más grande. Podemos ir probando porque luego llega un momento en el que a lo mejor se nos sale del sitio. A ver un poco más, lo vemos aquí también en pequeñito, que se nos ha ido el último compás ya a la siguiente línea, bueno, nos quedamos con 2400 y aquí podríamos retocar los márgenes si vemos que queremos ampliarlos o reducirlos, aplicamos y aceptamos. Ah, pues este aún se ha ido tan bien. Ah, bueno, porque estos ocupan, al ser dos con tres imágenes, ocupan un poco más. Sí, aquí ya vemos que quedan. Luego, otra cosa que podemos modificar es el tamaño de la página donde estamos por si lo quisiéramos imprimir para que no quede así pequeño en la parte de arriba de un folio. Nos vamos a formato, otra vez, ajustes de página y aquí podemos pasar a apaisado y aún así podemos reducir el alto. Vemos abajo cómo va. Lo voy a dejar en 140. Vamos a aplicar. Claro, aquí arriba está muy pegado porque no le hemos puesto un título. Añadir texto, título. La podríamos poner como tiene el otro que veis aquí en autor, pues quien sea el autor, si somos nosotros, pues nosotros. Y si quisiéramos separar más, voy a ponerlo al ancho de página para que se vea bien. Si quisiéramos separar un poco más un compás de otro, eso se cambia en formato, estilo. Nos vamos a la segunda, que es página. Y aquí abajo tenemos, deshabilitar justificado, las distancias entre pentagramas. La distancia máxima, además si apartamos esto lo podemos ver el efecto que va teniendo. Bueno, más de 18 parece que ya no hace nada porque chocará con el margen. Y lo vamos modificando también, por ejemplo, el marco este. Bueno, el marco este no se va a ver. Se puede quitar aquí. En ver, mostrar marcos, lo podemos quitar para ver el efecto cómo queda. Si lo queremos imprimir o lo proyectemos en clase para que se vea sin más elementos que distraigan. Pero podríamos... Vamos a ponerlo visible para seleccionarlo. Si sacamos el inspector, también podemos tocar cosas. El alto modifica el tamaño que tiene la cajita esta. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Tenía seleccionado esto y no se movía. Según lo subamos o lo bajemos, pues cambia de tamaño. A partir de las separaciones inferiores, que no hacía caso hasta que no lo hemos subido, hasta más del 11 creo. Y así lo podríamos ya separar un poco, sobre todo del nombre del autor. Por último, vamos a ver las opciones que hay de visibilidad e invisibilidad. Bueno, primero voy a ocultar elementos que no queremos ahora que se vean en los marcos, el simbolito de pasar a la siguiente línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si solo quisiéramos usar las imágenes que hemos añadido, lo que podemos hacer es seleccionar todo el pentagrama, sacamos el inspector y tenemos la opción de hacerlo invisible. Nosotros aquí lo seguimos viendo porque tenemos la opción ver, mostrar elementos invisibles, está seleccionado. Si lo deseleccionamos, nos aparecería lo que se ve si quisiéramos imprimir tal como está. Vamos a recuperarlos. Cuando están en modo invisible se vuelven así un poco grises. Entonces, lo que haríamos para recuperar las imágenes, que se vuelvan a ver, es seleccionar una imagen, botón derecho y decirle todos los elementos similares. Y vemos que nos selecciona todas las imágenes. Y aquí en el inspector las ponemos como visibles o en el teclado con la tecla V. Ahora vamos a hacer la prueba de antes. Bueno, voy a quitar esto para que se vea mejor. Quitamos los elementos invisibles. Entonces, si le diéramos al play, la sombra pasa justo por debajo, pero vamos, nos sirve para saber seguir la partitura. Y si no, podríamos modificar la posición de estos símbolos donde los hemos puesto, bajarlos para que la sombra pase más por encima de ellos. También podríamos poner invisible, pues, todos estos elementos que no queramos ver. Las líneas, en vez de ir una por una, si queremos que todas se dejen de ver, seleccionamos todas. Las quitamos. La línea esta es que no me deja, no me deja seleccionarla. Se quedaría como el único elemento que se ve de la partitura. Vamos a hacer la prueba de todos los elementos similares. Les modifico el eje vertical. Los pego más a la línea. Y si le doy ahora al play, pasa más claramente por encima. O podríamos también hacerlos más grandes, ya que no hay otros elementos. Eso ya a gusto de cada docente. Le doy para atrás hasta que vuelva a aparecer todo. Para atrás, bueno, a deshacer, ¿eh? Que lo estaba haciendo con el teclado CTRL-Z. Y hasta aquí el tutorial de percusión corporal para hacer un musicograma, un musescore. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!